acá siguen, siguen trabajando y yo de filmadora, uuuh se cayó, uuuh se cae todo vas a romper la patita y cagamos ¿ya rompiste la pata? algo se rompió algo se rompió acá arreglamos enseguida las patas ¿tiene la pata? sí, sí, para que... para, hay que ir para allá para si no, no va a pasar acá ¿ves? sí, ya lo levanto de abajo después la instalación de agua en la horqueta fase de última generación ya está ah 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 Gracias.